Bienvenidos a la temporada número 3 de Máquina de Ventas. Yo no puedo creer que ya vayamos en 45 episodios, de verdad, gracias a ustedes, y para comenzar el año quisimos arrancar deconstruyendo y entendiendo nuestros propósitos de ventas. A comienzo de año es clave empezar con el pie correcto, la actitud correcta y la técnica correcta. Es por eso que en este episodio vamos a ver en detalle estos factores determinantes para el éxito de un vendedor cuando comienza un nuevo año. Así que, bienvenidos de nuevo a esta tercera temporada, esperamos que la disfruten tanto como nosotros, y comencemos. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 45, primer episodio de la tercera temporada de Máquina de Ventas. ¡Qué onda, Dan, directo desde Monterrey! ¡Qué rollo con el pollo! Al fin tenemos tercera temporada. Nadie se imaginaba esto, nadie se imaginaba esto, ni tú ni yo. O sea, siendo optimistas y racionales, no pensamos que iban a llegar al episodio número 45. Impresionante, güey. Yo no sabía que los podcasts tenían temporadas para empezar. Ese nivel de poca podcasteridad tenía yo. No, pero tú ya eres nivel de podcaster. O sea, si no lo tienes en LinkedIn, como por allá de... ¡Eh, tata, tata, coach, high performance, Sandra! Podcaster. Podcaster, sí. Top 10 podcaster. Eso está bien, está bien. Oigan, antes de comenzar, queríamos decirles algo, de verdad. Hay tercera temporada gracias a ustedes. O sea, si nos escucharan solo cinco personas, el esfuerzo sería diferente, se sentiría como extraño, pero ustedes ya son más o menos unos 25 y algo mil. Han pasado por nuestras, para darles una métrica exacta al día de hoy, han pasado por nuestro feed de podcast, han pasado 261 mil personas ya. Entonces, pues, esa es la razón por la que hay tercera temporada también, y pues porque esto parece, según los mensajes que ustedes nos mandan, con mucho cariño a todos los que nos han enviado mensajes, de verdad, mucho amor de vuelta. Mencionarlos aquí ya sería una lista muy larga, nosotros los vamos a ir mencionando igual, pero de verdad, estamos súper agradecidos a Navarro. Muy, muy, muy agradecidos. Oye, nada más para que estén claros los números, o sea, son 260 mil que han pasado, pero 25 mil son fieles, ¿es así? Son fieles. Son los que están todos los meses, están escuchando, 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 escuchando todo el tiempo. Tremendo, tremendo. Impresionante. Impresionante. No, pues muchas gracias a todos, jóvenes. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Hanukkah, felices fiestas que ustedes celebren. Espero que se la hayan pasado de perlas con sus seres queridos. Y que hayan descansado muy a gusto y que hayan engordado para que tengan una meta chida de bajar de peso a principios de año. Para que tengan grasa que quemar, para que tengan grasa que quemar. Eso es importante. En la primera lección es siempre todas las personas, cuando comienzan año, quieren bajar de peso o tienen propósitos. La gracia, el propósito de este episodio, ya les vamos a contar cuál es, todavía no se los vamos a contar, pero es, tiene que ver con no desistir, porque toda la gente, ustedes saben, creo que tenemos una métrica así, la gente desiste al día 30, o sea, el 30 de enero la gente ya da por perdidas sus metas, es una cosa así, ¿no? Efectivamente, según mis cálculos, lo voy a decir de memoria, así que vayan y chequen en Google, pero creo que es que el 92% de las personas desisten de sus metas al 2 de febrero, al día 2 de febrero. No, imagínate, entonces necesitamos empujar, o sea, si ustedes están escuchando esto es porque ustedes no hacen parte del 92% del bulto y del montón, somos del club del 7%, entonces, bueno, vamos a hacerlo. Hay una cosa que también les queremos contar, esta temporada decidimos, decidimos como poner el megáfono en ustedes y que ustedes nos contaran cuáles son esos temas, esos retos que quieren lograr este año en términos comerciales, mindset, actitud, todo lo que hablamos acá, y los escuchamos, ustedes vieron que al comienzo de los episodios, si ustedes repitieron episodios o algo, vieron que había una encuesta, estuvimos llenando esa encuesta, estuvimos hablando en las redes de Dan, estuvimos en las redes de Emprendete, estuvimos hablando con ustedes, recogimos muchísimas, 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 muchísima información de parte de ustedes y construimos como los episodios, la parrilla temática, ¿cierto Dan? Pensando en todo lo que ustedes nos dijeron, entonces, eso comienza desde hoy, desde este episodio. Efectivamente, así es, bienvenidos a la temporada más planeada de la historia de Máquina de Ventas. Exacto. Después de dos años nos dimos cuenta que teníamos que dejar de improvisar y que podíamos tomarnos esto en serio. Oye, entonces, ¿hoy de qué vamos a hablar? Entonces, el día de hoy, precisamente ahorita que hablabas de los propósitos de la bajada de peso es, ¿cuáles son nuestros propósitos de venta 2022? ¿Cuáles son nuestros propósitos de venta 2022? El año pasado, uno de los episodios más escuchados del año pasado fue, ¿cómo sacarla del estadio en 2021? Pues este de nuestros propósitos 2022, pues es la versión mejorada de ese episodio y realmente son propósitos para romperla y sacarla del estadio en 2022. Entonces, queremos compartirles varias ideas que tenemos ante yo, que por cierto, algo que me parece chévere y espero que a ustedes les guste también, es que estos de verdad son nuestros propósitos. Entonces, o sea, no es que nos los hayamos fumado para decir cosas que suenen más o menos inteligentes, sino que yo genuinamente les estoy compartiendo mis propósitos personales de ventas y Santi también. Exacto, exacto. Listo, entonces, let's do it. Arranque, papi. Propósito número uno. Propósito número uno. Define cuánto te quieres ganar. Les voy a contar una historia rápida. Nosotros veníamos, y voy a ser muy crudo, voy a arrancar la bandita de una vez. Naranja Media venía no dando utilidades y no entregando utilidades a sus socios e inversionistas durante, desde que estamos haciendo podcast, desde el 2016. Nosotros sentíamos que nos echábamos como ese cuento mental de que siempre teníamos, no, estamos reinvirtiendo las utilidades, que las utilidades son solo de papel. Y pues ustedes saben que el año pasado, y nosotros hicimos un episodio, el último episodio del año pasado, el número 44, hablamos de Mike Alowicz y de Profit First y cómo es de importante que el socio y el partner del negocio se remunere de primeras y después se opere la compañía. Es un mindset súper difícil, pero cuando ustedes leen Profit First se dan cuenta que eso es una Biblia, eso es una escritura sagrada. Y este año nosotros hicimos eso, nosotros tuvimos que guardar un bolsillo sagrado y por primera vez nos repartimos un buen monto de dinero entre los socios e inversionistas de Naranja Media y eso nos explotó el cerebro. Nos explotó el cerebro no solo porque fue una muy buena cantidad de dinero y que a nadie le cae mal en diciembre además, sino porque era la sensación de que al fin tu negocio te está reconociendo, aparte del reconocimiento que da como, oh, ser socio de Naranja Media, que ahorita eso tiene un reconocimiento, antes no, pero pues uno no vive solo de reconocimiento y uno no compra regalos de Navidad y uno no se va de vacaciones solo con reconocimiento, o al menos, no sé, en mi mundo no, hay gente que sí, no sé, influencers de Instagram, pero en este caso no era así. Y sentir esa, o sea, la sensación de gratitud, de júbilo, como de, es que yo me sentía levitando cuando a nosotros nos consignaron las utilidades. Claro. Entonces, una de las cosas que cambiamos este año, cuando ya estábamos planeando, fue, en vez de construir nuestras, nuestros planes de ventas desde el top line, que es desde cuánto queremos vender, este año tenemos que vender un millón de dólares. ¿Por qué? Sí, o sea, pregúntense eso, como cuando piensen en una meta de ventas, piensen por qué, sobre todo si ustedes son dueños de negocios. Igual, si ustedes son, o sea, si ustedes no son dueños, pues también esto debería ser una conversación que se tenga con los dueños del negocio. Y es, o sea, finalmente, señor dueño o nosotros, socios, ¿cuánto nos queremos ganar? Yo quiero volver a repetir esa sensación este diciembre para volverme a repartir, o si es cada semestre, volverme a repartir utilidades, como evidentemente yo quiero otra vez sentir eso tan rico que es sentir, y ahí es donde está la riqueza, donde no puedes reinvertir, saber de este tipo de cosas. Entonces, dijimos, pensemos cuánto, o sea, nosotros ya tenemos nuestros números, nuestra rentabilidad y demás. Nosotros ya tenemos nuestros números, simplemente digamos, nos queremos ganar tanta plata y empecemos a construir un embudo en reversa, que es como cuando uno hace un recetario y uno entiende hacia atrás, ¿no? Y sus tasas de conversión, y sus tasas de conversión de etapa en etapa, y después de etapa en etapa, entender cuál es el ticket promedio, y después del ticket promedio, pues entender cuál es la utilidad de esos tickets promedio que yo vendo. Entonces, yo hago el ejercicio hacia atrás y yo digo, si yo me quiero ganar medio millón de dólares este año, ¿en utilidad cuánto tengo que vender? Entonces, me devuelvo hacia atrás, me devuelvo hacia atrás, me devuelvo hacia atrás, viendo todos mis números históricos que me los da Pipedrive. Llegó la hora de la cuña. Si no usan Pipedrive, ya saben, link en la descripción, tienen 25% de descuento. Entonces, nosotros en Pipedrive nos ayuda a nosotros mucho a hacer eso, a devolvernos con nuestros porcentajes de cierre en las diferentes etapas, y al final tenemos un número. Necesitamos, necesito hablar con 2.500 personas este año, no sé, con 900 personas este año. Y ahí ya yo organizo mi plan de ventas. Entonces, eso, es no pensar simplemente en, vendamos un millón de dólares porque eso es muy de vanidad. Pensemos siempre en por qué yo quiero ese número, ¿no? Claro. No, buenísimo, buenísimo. Me encanta. O sea, yo que me ha tocado darle mentoría a muchos emprendedores, pues siempre la primera mentoría es, ¿cuáles son sus metas de ventas? Y pues típicamente los emprendedores que van empezando no tienen las metas de ventas. Y esa ruta que estás planteando es la que yo le sugiero, no sé qué tan ortodoxo sea, pero, oye, pues definamos tus metas a partir de cuánto te quieres ganar. O sea, cuánta lana por encima de tu sueldo, si eres dueño por encima de tu sueldo, cuánto te gustaría que te quedara de utilidades, ¿no? Y algo muy importante que les quiero sugerir, chavos, yo les cuento, estamos muy felices, tuvimos muchas noches de celebración ahora en diciembre porque terminamos de pagar la franquicia de Sandler. O sea, no habíamos terminado de comprarla. ¡Eh! 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 ¡Fiestas! ¡Felicitaciones! Gracias, gracias, gracias. Nos tardamos un buen rato, pero lo logramos. Y entonces, ¿eso qué significa? Pues que ahora ya los excedentes que tengo, pues ahora qué hago con ellos, güey, o sea, todos los excedentes que tenía, pues se los, era para metérselos a la franquicia, pero ahora efectivamente tengo plata y cuál es la manera inteligente de invertir esa plata. Entonces me puse a estudiar, ¿no? Entonces tengo una mentoría con Iquenga, me acabo de meter al reto de Maurice Dieck, tengo un nuevo gurú, un youtuber chilango que se llama Eduardo Rosas, que está lo máximo, güey. Entonces estoy aprendiendo a invertir, ¿no? Que hemos dicho muchas veces, ¿no? Como vendedores ganamos mucha plata y a veces no sabemos manejar bien el dinero. Entonces estoy aprendiendo a invertir y lo que les quiero decir es cuando ustedes definan cuánto se quieren ganar, tomen en cuenta el pensar en el futuro. O sea, es bien importante pensar en tu retiro. O sea, yo ahorita, yo sé que parezco en mis 20s, pero pues no, no estoy en mis 20s, estoy un poco más allá. Y entonces ya voy un poquito tarde en mi inversión para el retiro. Mientras que la gente que empieza desde sus 20s pueden ahorrar muy poquito al mes y por el interés compuesto pues les va a generar una cantidad absurda de billetes cuando tengan más allá de los 60 años. Entonces lo que les quiero decir es cuando definan cuánto ganar, no solo piensen en su estilo de vida, que obviamente hay que tomarlo en cuenta, sino también cuánto vas a ahorrar para tu retiro y cuánto vas a ahorrar para invertir. Porque pues yo creo, como lo decíamos en algún episodio, todos en algún momento deberíamos de vivir de nuestras rentas. Y todos esos que están pensando no Dan, pues es que tú ganas mucha plata y lo que tú quieras, pues gracias a Dios ahorita sí nos va bien, pero pues esto ha sido un trabajo que nos ha llevado mucho tiempo y pues muchos empezamos desde abajo. Iba a decir todos empezamos desde abajo, pero no, no todos han empezado desde abajo, pero muchos empezamos desde abajo en cuanto a ingresos. Entonces empieza ahorrando poquito. O sea, lo que recomienda Mike, Mike Alowicz, por ejemplo, es que literal ahorres el 1%, empieza ahorrando el 1% y luego poco a poco vas creciendo. Pero toma en cuenta no solo tu estilo de vida, sino también lo que vas a invertir en el futuro y en tu retiro. Exactamente, eso es, eso es. Y suena, y una cosa, cuando uno está joven como Dan, no viejo como yo, uno suele pensar que uno es invencible, que uno nunca se va a envejecer, pero todo el mundo se envejece. Así tengan envejeces buenas y hagan ejercicio, ese tipo de cosas, y coman sano y coman verduras. Igual uno se da envejecer y hay un momento en el que uno ya no quiere trabajar y la renta es la clave. Bueno, entonces, segundo propósito para sacarla del estadio en 2022, calcula cuánto más tienes que prospectar, calcula cuánto más tienes que prospectar. Entonces ahorita decimos, oye, calcula cuánto tienes que ganar. Listo, maravilloso. Bueno, pues ahora cuánto tienes que prospectar para ganarte eso. Y es una relación directa y les voy a plantear una fórmula muy sencilla, ¿no? Piensa, ¿cuánto vendiste este año? Voy a inventar, voy a decir números fáciles porque soy matemáticamente un inepto. Oye, este año vendí 100, lo que tú quieras, rupias iraquíes. Vendiste 100, maravilloso. ¿Cuánto prospectaste? No, pues este año conseguí 50 citas. Ok, listo. Entonces conseguiste 50 citas con las cuales vendiste 100 rupias iraquíes. ¿Cuánto te quieres ganar este año? Oye, pues yo quiero vender el doble. No quiero vender 100, quiero vender 200. Por lo tanto, si este año lograste conseguir 50, el año pasado lograste conseguir 50 citas y ahora quieres vender el doble, pues tienes que prospectar el doble. Claro. Entonces tienes que hacer suficiente chamba para no conseguir 50 citas, sino para conseguir 100 citas. Entonces, primer cálculo maestro para que te vaya bien en 2020-2022, ¿cuánto te quieres ganar? Segundo cálculo maestro para que te vaya bien en 2022, ¿cuánto necesitas prospectar para poder ganar eso? Dan, es que no tengo mis números. Pues es que no nos estás haciendo caso y no tienes CRM, güey. Porque el CRM te calcula eso. Pero bueno, haz tus números, haz tus números para que sepas cuánto tienes que prospectar. Oye, una cosa que creo que una... Si ustedes son comerciales de una empresa y no son dueños de esa empresa por alguna razón, igual ese cálculo es muy personal, pero yo creo que para dueños e emprendedores ese cálculo también puede dar un número de pronto me toca agrandar el equipo, de pronto necesito, ¿cierto? ¿O eso...? Sí, siempre y cuando tenga lana para pagarlo, ¿no? O sea, eso es importante porque también tienes que ver cuál es la rentabilidad de tu vendedor, ¿no? Fíjate lo que dice Mike Alowicz, que esto habría que traducirlo a las distintas monedas y economías de cada quien. Pero lo que dice Mike Alowicz es que tú deberías de tener un empleado por cada 190 a 250 mil dólares de ventas anuales, ¿ok? Entonces, ojo, esto aplica para Estados Unidos, chavos, insisto, habría que aterrizarlo al valor de la moneda de cada quien. Pero yo más o menos lo aterrizo a pesos colombianos. Oye, Mike McAlevey dice 250 mil dólares, pues yo digo 250 millones de pesos. Entonces, más o menos el equivalente que me fumé es por cada 250 millones de pesos colombianos en ventas anuales tengo derecho a un empleado tiempo completo, ¿no? Entonces, si tú todavía no estás vendiendo eso, pues puede que te convenga tener otro empleado más para que te ayude y que no hagas tú solo. Pero ya tres, cuatro empleados, híjole, se me hace que te está saliendo muy caro, ¿no? Y lo mismo pasa con los vendedores. Yo lo que he escuchado es que un vendedor debería de producir 10 veces lo que se gana. Un vendedor debería de producir por lo menos 10 veces lo que se gana, ¿no? Gran dato. Entonces, pues es importante y ahí va y amigos vendedores, tápense el ombligo, ¿verdad? Pero pues tenemos que producir por lo menos 10 veces lo que nosotros nos ganamos para ser rentables. Obvio, esto no son leyes absolutas, son solo parámetros y ya cada quien con la flexibilidad lo tomará con lo que sea, pero no necesariamente implica inmediatamente contratar a alguien más. Muchas veces es ver cómo soy más eficiente con lo que tengo. 100%, 100%. Creo que me va a tocar, según esos cálculos, me va a tocar cuadruplicar mis ventas para que esté acorde al número de empleados. Somos 25, o sea, son, esos son como, necesito vender 3 millones de dólares ya. Rapidito, rapidito. Y todavía no estamos ahí, todavía no estamos ahí. si creían que estaban vendiendo 3 millones de dólares, no es cierto, todavía no. Not yet. Oye, buenísimo. Espectacular. Propósito número 3. Este, este está bueno y va a ser un poco escandaloso para los puristas de Sandler, pero el propósito número 3 es Aprende a disfrutar la prospección. Y fíjense, hay una regla, Sandler, que es prospectar no tiene que gustarte, solo tienes que hacerlo. Prospectar no tiene que gustarte, solo tienes que hacerlo. Pero, pues sin duda es una ventaja que te guste. Claro. Porque si no te gusta, pues vas a buscar muchas rutas para dejar de hacerlo. Otro de mis nuevos gurús es Ali Abdal. Busquen en YouTube a Ali Abdal. Es un YouTuber semidios que era doctor y dejó la medicina para dedicarse a ser YouTuber full time y tiene muchos tips de todo tipo, sobre todo habla de productividad. Y él decía que una de las cosas que ha aprendido es que la gente tiende a decir como encuentra tu pasión y y dedícate a tu pasión. Pero, pues la realidad es que hay muchas personas que por más que han buscado su pasión, pues como que todavía no, todavía no la encuentran, ¿no? Entonces lo que él dice es mi propuesta es más bien aprende a disfrutar lo que ya haces. Aprende a disfrutar lo que ya haces. Yo creo que a todos nos ha pasado que hay cierta persona que inicialmente no nos cae bien en el trabajo o en o en alguna cosa que estemos estudiando o lo que sea. y de repente en la medida en que vamos conociendo a esta persona nos termina cayendo mejor y a veces de ahí salen nuestros mejores amigos incluso de alguien que no nos caía bien inicialmente y es porque pues el amor se da con el conocimiento de la persona. En la medida que conoces más pues terminas haciéndote más amigo o enamorándote más. Lo mismo pasa con las con las actividades. A mí yo ahorita disfruto mucho ir al gimnasio pero pues al principio no era así me tardé un rato en que terminara de gustarme ¿no? Yo no sé si les he contado pero Teresa terminó conmigo cuando éramos novios porque no me gustaba rumbear literalmente terminó por eso y ahora disfruto mucho rumbear entonces el punto es tienes que encontrarle el ángulo a las cosas para que te guste y la prospección a veces lo vemos como una actividad muy oscura y de mala reputación la prospección en general pero la prospección tiene muchas rutas la prospección puede ser pues efectivamente llamadas en frío correos en frío pero ahora también están los videos en frío o está el pedir referidos o está el tener almuerzos con la gente para de ahí sacar referidos o está el ir a eventos de networking o está el hacer webinars hablar en público para que la gente llegue después contigo o está el prospectar a través de redes sociales está el crear contenido a través de redes sociales o sea prospectar no lo puedes ver como si fuera una cosa de una sola dimensión prospectar tiene demasiadas demasiadas caras entonces la pregunta que tú tienes que hacer es de todas las posibles actividades de prospección que hay cuáles son esas dos o tres que a mí me gustan más para que yo disfrute prospectar porque en la medida en que lo disfrute lo voy a hacer más y por lo tanto voy a vender más si yo estoy aferrado a que prospectar me cuesta a que sufro prospectando a que me sudan las manos a que me pongo nervioso y se me acelera el corazón de una mala manera pues probablemente todo el tiempo voy a buscar qué otra cosa me invento para no prospectar y por lo tanto no va a cumplir mi propósito número dos ni mi propósito número uno que es cuánto quiero ganar exacto y una de las cosas que yo quería que yo quería decir ahí que me parece importantísimo hay un libro espectacular que se llama Atomic Habits de un autor que se llama James Clear y él dice algo bien interesante y es que pues digamos que la propuesta o en la esencia de los hábitos atómicos es que sean en la unidad más pequeña que es el átomo usualmente creemos que para dejar de fumar para empezar a hacer ejercicio para empezar a prospectar para construir el hábito de lectura entonces mañana me tengo que empezar cinco libros entonces mañana tengo que botar todas las cajas de cigarrillos que hay en mi casa entonces mañana tengo que tengo que botar todo el dulce y todo el azúcar que hay en mi despensa entonces mañana tengo que si me entienden tengo que ir al gimnasio tres horas a romperme en las pesas eso no es así o sea la propuesta de ir mejorando en el tamaño de un átomo cada día es lo mismo y aplica para la prospección porque la prospección es un hábito en realidad es el hábito del comercial es el hábito más rentable que tiene el comercial entonces digamos que un poco la propuesta y complementando lo que estaba diciendo ahorita Dan es tenemos que empezar a disfrutarla pero no es que listo me cacheteo y mañana amo la prospección entonces oh prospección te amo y mañana amé y entonces hago un peluche que se llama prospección y entonces lo abrazo todas las noches no o sea no tiene que ser tan extremo entonces le digo a mi novia que se cambie el nombre Daniela ahora se llama Daniela Prospección entonces ahora ya la amo no tenemos que ser exagerados lo que podemos hacer es empezar a amar pequeñas partículas de lo que es la prospección y desagreguemos a paso uno desagreguen la prospección en partículas como lo dijo Dan ahorita está la prospección en frío dentro de la prospección en frío está la llamada está el seguimiento dentro del correo está escribirlo enviarlo hacer seguimiento loguear loguear en el CRM Dan y yo tenemos un fetiche muy parecido y es loguear cosas en el CRM eso da y chulear cosas en el CRM eso da una es una sensación extraña unas endorfinas modernas que se liberan muy extrañas es lo mismo estoy seguro que eso les puede pasar a ustedes también chulear cosas en el CRM en PyDrive además es delicioso hacerlo porque la interfaz es espectacular entonces ustedes lo hacen igual entonces busquen cuáles son esos átomos de los que ustedes se pueden ir intencionadamente enamorando y cogiéndole gusto y háganlo o sea enamórense de un átomo por día de un átomo por día un 1% por día y en un año o en 6 meses o en 7 meses no sé cuándo sea pues ustedes van a tener mucho más disfrute en las actividades y en los átomos y partículas que hacen parte de la actividad de la prospección 100% 100% es que es lo mismo que pasa con el ejercicio o sea yo era de los que decía es que no me gusta hacer ejercicio mentira podrida porque a mí me gustaba mucho jugar fútbol pues que cuando me mudé a Colombia pues me he inventado todos los caldos de cabeza de que lo juegan a horas muy extrañas y tienes que juntar a mucha gente y entonces dejé de jugar fútbol pero yo lo disfrutaba mucho entonces pues mentira que no me gusta hacer ejercicio y ahora que encontré que disfruto el gym pues ya estoy siendo mucho más constante el año pasado durante 40 semanas no 52 lo confieso pero durante 40 semanas fui 4 días al gimnasio sin falta y pues en mi vida adulta ha sido mi año más constante de ejercicio porque encontré lo que me gustaba entonces busca qué es lo que te gusta y dale por ahí y como dice Santi poco a poco o sea oye pruebas algo nuevo y no te gustó pues no lo bloquees inmediatamente date más chancita porque hay que ir creciendo en amor un 1% buenísimo siguiente cuarto propósito jóvenes define la lista haz prospección segmentada típico error todos los que han estado en alguna mentoría de emprendimiento se nos han dicho ¿quién es tu mercado? todo mundo es mi mercado ya sabemos que eso no es falso no todo mundo puede ser tu mercado tienes que elegir quién es tu mercado hay un libro extraordinario de Mike que ya les hemos mencionado que se llama The Pumpkin Plan el gran plan y en ese libro Mike Alois comparte un Excel que se llama Client Assessment Tool ¿verdad? el analizador de clientes le digo yo entonces googleen The Pumpkin Plan y les van a dar el link para que lo puedan descargar gratis el evaluador de clientes y entonces te hace muchas preguntas pero les voy a compartir las cuatro preguntas que a mí me parecen más importantes lo que el vato te dice es agarra todos tus clientes de los últimos 12 meses y ordénalos en orden de ventas es decir tu cliente número uno es el que más te compró cliente número dos el segundo que más te compró cliente número tres el tercero que más te compró y así hasta el infinito ¿verdad? no lo tienes que hacer con todos tus clientes si eres una compañía que tiene demasiados demasiados clientes pues con que lo hagas con el top 20 o top 50 te puedes dar una súper buena idea ya que los organizas así después te preguntas oye ¿qué tanto lo quiero? literal ¿qué tanto amo u odio ese cliente? segunda pregunta ¿qué tan rápido paga o qué tan bien paga? si te da una fecha ¿te cumple la fecha o no? y pues esa fecha ¿es cercana o es de esos que te pagan a 180 días o peor? tercera pregunta ¿qué tanto te genera ingresos recurrentes? o es más bien un cliente de un proyecto y nunca la vuelves a ver o lo ves solo cada tres años o es un cliente de ingresos recurrentes que todos los meses o todos los CUS te está sacando nuevos deals o es una suscripción o algo así y cuarta pregunta ¿qué tan fácil es la comunicación con ese cliente? ¿qué tan fácil es la comunicación con ese cliente? entonces tan pronto tú haces esa evaluación tú puedes jerarquizar quiénes son tus mejores clientes quiénes son tus clientes A quiénes son tus clientes B quiénes son tus clientes C ¿verdad? es más vamos a hacer algo para no complicársela métanse a www.sandlerdarmacias.com diagonal recursos y ahí les vamos a poner el evaluador de clientes de Mike McAlewix en español para que lo descarguen en español nosotros que ya lo tradujimos y ahí meten los datos y pueden jerarquizar quién es tu mejor cliente y con eso te vas a dar cuenta de quiénes son los segmentos de clientes que más vale la pena que vayas detrás de ellos yo por ejemplo les voy a les voy a revelar mi prospección entre Angie y yo tenemos ahorita tres segmentos de clientes que estamos buscando primer segmento clientes de tecnología y yo tengo una meta de generar al mes cuatro primeros contactos con clientes de tecnología ok las grandes empresas de tecnología tengo la meta de generar cuatro grandes contactos después tengo la meta de generar cuatro contactos con startups de la lista de las 100 startups más importantes de Colombia yo tengo que generar cuatro primeros contactos al mes y tengo que generar también de equipos de tecnología equipo no perdón equipos de laboratorio equipos de laboratorio resulta yo no lo sabía pero haciendo el analizador de clientes pues resulta que nos va muy bien entrenando a los equipos de ventas y gracias a dos a ellos también les va muy bien los equipos de ventas de equipos de laboratorio entonces oye pues y esos tres segmentos y también startups y también empresas de tecnología el 51% de mis clientes son empresas de tecnología no lo sabía hasta que hice el analizador de clientes entonces no vayas y prospectes a todo mundo ve y prospecta los segmentos para los que generas los mejores resultados y entonces cuando yo llego en mis días de prospección ok a quien voy a prospectar en mis horas sagradas de investigación pues ya tengo estas tres rutas y no me desenfoco y así mi vida va a ser mucho más fácil entonces espero a final de año estarles contando que cumplí mis metas de prospección y por tanto mis metas de resultados gracias a esta prospección segmentada espectacular espectacular fíjate que una de las cosas que nosotros hicimos fue y esto es citando a Alejandro Salazar Alejandro Salazar de un libro espectacular que nos rayó el coco y te lo tienes que leer Dan es impresionante es igual de rayador que Gino Wickman o sea de ese nivel de raya de cocos un colombiano que habla de la estrategia emergente la muerte de la planeación estratégica así se llama y en general pues la propuesta de él es las planeaciones estratégicas en las grandes empresas no sirven para nada lo que sirve es planear el corto del mediano y tomar decisiones emergentes rápido hacer estrategia emergente y una de las cosas que él dice es usted antes de tomar decisiones de ese cuenta usted donde gana donde gana o sea digamos que diametralmente más que en otros segmentos hablando de lo que usted está haciendo y nosotros por ejemplo nos dimos cuenta también de eso nuestros mejores clientes los que más amamos los que más nos aman donde más generamos resultados donde mejor nos pagan y donde más rápido nos pagan y donde más recurrentes somos son con las startups por algo este año o sea el año pasado o sea eso fue una de las cosas que nos dimos cuenta o sea con Rappi con Symetric con Truora con On Top con o sea un montón o sea todas las que te voy a mencionar todas están en el top 10 de las startups más reconocidas de Colombia con todas ellas hemos tenido la mejor relación que hemos tenido jamás entonces una de las cosas no quiere decir que con los otros segmentos no y no estamos olvidando nada sino que no nos habíamos dado cuenta que una de las áreas una de las áreas estratégicas donde nosotros jugamos y siempre ganamos y ganamos diametralmente más es en startups y en tecnología entonces dijimos como nos tenemos que votar de cabeza con Oracle con Cisco con 3M con 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 Hainson que representan SAP que representan Salesforce que representan montones de empresas ahí nos ha ido muy bien siempre entonces dijimos la tecnología y startups son absolutamente impresionantes entonces tenemos que hacer una apuesta intencionada ahí me encanta buenísimo total 100% buenísimo listo prospección segmentada chavos quinto propósito del año Santi listo el quinto propósito es se acuerdan que el año pasado nosotros les dijimos que es súper clave que en ese último Q del año que suele ser además el mejor Q tanto de Dan como mío porque nosotros vamos y tocamos puertas y decimos oigan como nos fue este año vamos o sea si quieren podemos ir firmando el siguiente año que podemos ir haciendo y entonces ahí suceden muchas dinámicas de que los clientes nos prepagan cosas porque tienen algunos como bolsillos de presupuesto que no se han gastado y ellos igual se lo tienen que gastar en las empresas grandes lo que no te gastas te lo quitan entonces ellos igual se tienen que gastar ese dinero etcétera son como ese tipo de conversaciones de toquemos base miremos como nos fue pero ven te voy a hacer propuestas sucias me acuerdo que nos quedamos con esa frase propuestas sucias para el futuro y me cuentas si sí o si no y de ahí sale no sé los Qs con más facturación tanto en Sandler como en Naranja y es la gente una vez dice oiga me encantó lo que hice con Sandler quiero otra vez Sales Master y todo el año o quiero otra vez que me entrenes ya no me entrenes a 10 personas sino que ahora entrename a 10 mil no sé cosas de ese estilo suceden ahí es donde se agrandan los contratos y donde cerramos lo que puede ser un piloto y decir listo el piloto era con 10 gatos ahora sí hagámoslo con 100 200 gatos o el piloto eran 5 episodios ahora sí firmemos 24 o firmemos 48 entonces eso es una de las cosas que pasa pero qué es lo que sucede en enero enero sigue siendo como que la gente se va de vacaciones enero es un comienzo de año como lento como en el éter y lo que el propósito y es un propósito mío es un propósito que les quiero transmitir y te quiero transmitir es timbren el timbre de todas las puertas que se hayan abierto en cualquier momento de la historia de la vida de ustedes obviamente que estén relativamente frescas si es un cliente que ustedes dejaron de operar hace 3 años pues de pronto de pronto no pierden no nada lo peor que puede pasar es que les digan que no y acuérdense que los comerciales siempre llevamos el no en el bolsillo el no es el default entonces ¿cuál es el miedo? entonces timbren oigan finalmente queremos seguir queremos volvernos recurrentes quieren volverse recurrentes quieren agrandar el contrato ¿cómo les fue? o sea ¿qué intenciones tienen? o ¿qué están pensando? o sea frases o sea preguntas muy sencillas como ¿ustedes qué están pensando en términos de podcast para el 2022? y eso cataliza toda una conversación que si yo no le digo él no me va a decir de vuelta porque adivinen que la gente se va de vacaciones se le represa el trabajo llegan están llenos de trabajo tienen que abrir el año tienen que comenzar a ejecutar tienen que empezar a hacer un montón de cosas tienen que contratar y la gente está más ocupada y si la gente está ocupada pues ustedes no son la prioridad en whatsapp de enviarles un mensaje oye Santi llegué de vacaciones y lo primero que tenía que decirte es que el podcast sigue ahora dupliquemos el contrato eso no pasa a menos que ustedes toquen los timbres entonces uno de los propósitos que yo siempre tengo en enero y ahora aún más es perpetuar a los clientes que ya se quedaron conmigo pero que no me han dicho nada que están en silencio radial por vacaciones y demás porque igual si ustedes no hacen ruido el ruido genera trabajo el trabajo genera orden de compra la orden de compra genera factura y la factura genera dinero en el banco entonces ustedes no están siendo intensos ustedes están salvando su compañía o están salvando el recaudo piensen en eso porque no es como ay pero que va a decir estoy siendo intenso que tal que esté en vacaciones si está en vacaciones el correo va a rebotar va a decir estoy fuera de la oficina hasta el 22 de enero y ya el 22 de enero le vuelves a hablar pones ahí en tu pipe drive pones hablarle a fulanito el 22 de enero pero toquen esos timbres porque si no la gente no se va a acordar de ustedes la gente está preparada para botarte los bultos de dólares en la cara pero si tú no se lo recuerdas pues se van a quedar los bultos ahí quietos de dólares entonces no te los van a lanzar en la cara entonces dile como hola estoy listo para que me lances en la cara todo tu dinero eso es clave porque la gente igual está ocupada total buenísimo me encanta si total la raza tiene mil cosas que hacer hay mil proyectos que están saliendo les están estableciendo metas nuevas algunas empresas tienen sus kickoffs hay mil mil cosas entonces oye decir como aquí estamos compadre somos cool te vamos a generar lana te vamos a ayudar a generar resultados como no te olvides de mí buenísimo me encanta quería agregar una cosa a lo que acabas de decir pasa mucho vivimos en un mundo de millennials ahora vivimos en un mundo de centenials la gente cambia de trabajo todo el día todo el día entonces ¿qué pasa? si ustedes tocan esa puerta y la persona sigue en la empresa en la que sigue es como ay no Santi claro si de una vez cuadremos reunión pum listo pusiste a rodar la bolita pero muchas veces pasa y me ha pasado y se los digo que me ha pasado un nivel de estoy hablando de de 10 veces que toco la puerta 4 o sea un 40% de las personas que toco la puerta dicen Santi yo ya no estoy trabajando ahí entonces mira aquí te va el contacto de la persona que quedó en mi cargo él ya quedó empalmado él ya sabe o ella ya sabe que ustedes son la ley ella ya sabe que el podcast sigue y yo ay listo gracias te amo pero me dicen oye pero es que en esta nueva empresa estamos explorando entonces mataste dos pájaros de un solo tiro simplemente por tocar base por whatsapp o por correo obviamente si tienen whatsapp mucho más rápido por ahí si tienen correo por correo o sea eso es algo que toca hacer último propósito del año para generar billetes y para sacarla del estadio jóvenes ilustres deja de hacer lo que no es lo más importante para ti deja de hacer lo que no es lo más importante para ti en mi caso lo más importante para mí es vender y entrenar que aparte para mí entrenar implica vender porque pues gracias a dios muchas veces después del entrenamiento la gente quiere más para mí entrenar también es un acto de venta también es un acto de prospección digamos entonces ¿qué otras cosas hay que hacer en mi vida? pues revisar el correo electrónico revisar las finanzas de la empresa tener reuniones con el equipo tener reuniones con el equipo de marketing organizar los calendarios de los entrenamientos de los clientes hacerles los asesments de diagnóstico darles la retroalimentación mil vainas claro que no me encantan y para las que hay gente que es mejor haciéndolo entonces la pregunta que tú te tienes que hacer como vendedor es ¿qué puedes empezar a delegar para que tu vida sea más rentable entonces por ejemplo cosas en tu casa puedes empezar a delegar la limpieza de tu casa para que el fin de semana lo tengas un poquito más libre puedes empezar a delegar la cocina para que tengas alimentos sanos y que te den energía durante el día y que tú tengas tiempo para hacer otras cosas puedes empezar a delegar o automatizar el agendamiento de las reuniones en el ir y venir de agendar reuniones se nos va demasiado tiempo y lo puedes automatizar a través de pipe drive o lo puedes automatizar a través de calendar o sea ¿qué actividades haces que realmente no te generan dinero? y de nuevo la raza puede decir ah si Dan lo que pasa es que tú ganas lana y entonces puedes contratar asistente pero les voy a dar el tip de mi compadre Ali Abdal promoción no pagada para Ali Abdal de nuevo ayer estaba viendo un video del vato y él decía a ver ¿cuánto vale tu hora? y voy a utilizar los números de él para no meterme en problemas entonces él vive en Gran Bretaña entonces su hora vale más entonces decía oye si mi hora vale 25 dólares la hora 25 dólares la hora me gano yo con mi con mi trabajo yo le puedo pagar a un asistente virtual tal vez 5 o 7 dólares la hora y eso los puedes encontrar en Upwork o en Workana o contratar a alguien medio tiempo lo que sea yo le puedo pagar a alguien 7 dólares la hora o 5 dólares la hora para que me haga esos trabajos que para mí no son productivos entonces si mi si mi hora vale 25 dólares cada hora que yo dedico a hacer trabajo que le podría pagar a alguien más barato en vez de yo dedicar ese tiempo yo estoy perdiendo lana yo estoy perdiendo lana entonces yo tengo que dedicarme solo a lo que para mí es productivo en mi caso jóvenes pues es prospectar es vender es entrenar cuáles son esos trabajos rentables para ti y lo que no sea rentable para ti ponte creativo ponte creativo hay gente que te puede cobrar más barato por eso y que para ellos es un pago justo digno y son felices y puedes empezar a delegar cosas no tienes que ser el mega CEO de la transnacional para delegar hay muchísimas muchísimas actividades que puedes delegar que no son productivas para ti y que tal vez ni siquiera te gustan y que si tú utilizas ese tiempo para prospectar y para vender te sobra la lana para contratar a esa persona 100% 100% fíjate que una de las cosas que yo me di cuenta el año pasado y creo que yo lo he contado es yo hubo un momento en donde un momento en la historia naranja hace muy poquito creo que en la mitad de la pandemia apenas comenzamos 2020 por ahí agosto 2020 ahí no comenzó ya llevamos un montón de tiempo pero me di cuenta que yo estaba perdiendo mucho tiempo inscribiéndome como proveedor todos esos números esos datos esos formularios que hay que demostrar que yo no estoy lavando plata con la naranja media ni apoyo el narcotráfico y ahí es un montón de documentación y cartas que hay que firmar y entonces hay que esto y que lo otro y que la certificación del banco y yo no sé qué y bueno 800 millones de cosas yo me demoraba un día entero un día entero inscribiéndome como proveedor en una sola empresa organizando los papeles y lo hacía yo wow después de eso a mí hubo un momento en donde a mí me tocaba como medio facturar pero no y hacer facturas yo no tenía ni idea de usar el software entonces para mí eso era en chino y un montón de términos contables que yo no conozco entonces como yo no estoy preparado para eso soy súper ineficiente haciéndolo entonces me iban días cuando haces la cuenta si yo al día de hoy hiciera eso o sea la empresa perdería plata a diesta y siniestra si a mí me tocara hacer ese tipo de cosas quién sí sabe entonces Tatiana Tatiana es como mi ángel de la guarda dentro de Naranja Media o sea yo sin ella no podría vivir prefiero no vivir y ella es ella es impresionante ella me ayuda con todo eso y ella como ella está preparada capacitada entrenada en ese tipo de cosas y ahora está entrenada en Profit First y ahora está entrenada en Gerencia Financiera es como lo mejor de la vida es una mano derecha que de verdad se siente como derecha y izquierda también entonces ese tipo de cosas tienen que suceder y cuando ustedes miran claro estoy contratando a alguien pero ese alguien me habilita horas de pay time lo que hablamos en Sandler de no pay time y pay time a mí nada o sea a mí no me entra plata por reinscribirme como proveedor pero si me entra plata si prospecto si cierro si tengo reuniones si hago contactos si hago networking etc eso es clave mírenlo así buenísimo bien me encanta bueno pues ahí están wey seis propósitos yo pensé que no iban a alcanzar son un chorro de propósitos número uno define cuánta lana te tienes que ganar número dos calcula cuánto más tienes que prospectar para ganarte esa lana número tres aprende a disfrutar la prospección cuatro define tu lista y haz prospección segmentada cinco llama a los clientes para renovarlos o para reiniciar la llama a principios de año y número seis deja de hacer lo que no es es lo más importante dedícate como dice Santi a pay time tiempo de billetes y lo demás de legalo y con eso papá te va a ir este año impresionante 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 y podríamos decir de nuevo de nuevo lo tenemos porque lo tenemos porque lo tenemos a la una a las dos y a las tres lo te me mo primero del año papá me encanta felicidades chido tu cotarreo chido tu tle ladrón chido tu tle Gracias.